Hola chicas, bienvenidos un día más a mi canal. Mi nombre es Elena García, para las que seáis nuevas por aquí, para toda mi belleza. Muchos besitos y en el vídeo de hoy os traigo el segundo o el tercer vídeo, no sé cuál es, de la decoración de otoño de este año. Vamos a estar decorando la entrada a mi casa, que consiste en esta zona de la puerta y el mueblecito que tengo aquí. Y nos vamos a meter también en el salón y lo vamos a estar decorando. Así que si no te quieres perder todo como le vamos a dar el cambio en la decoración de mi casa, quédate donde estás y como se dice, ¡entro vídeo! Bueno chicas y chicos, lo primero que voy a estar haciendo es moviendo toda la decoración en tono neutro que tengo. Esta es la que cuando no es navidad, pongo esta. Cuando no es otoño, ni es pascua, ni es nada así diferente, es como la neutra, la básica. Siempre es con tonito, un toquecito rosa, muy clarito pero rosa. Así que lo voy a estar quitando todo, voy a estar limpiando el mueblecito y colocando la nave por aquí. ¡Empezamos! Y bueno chicas, lo primero que voy a estar colocando es estas dos calabacitas que son de terri, son como de cerámica de barrito y me han costado muy económicas. Lo que pasa es que tenéis que ir como a finales de agosto para encontrar las cosas de otoño, porque estamos ahora mismo a finales de septiembre y ya está todo lo de navidad. O sea que como que lo van trayendo muy adelantado. Las voy a estar poniendo en esta esquinita del centro de mesa, de las barritas, en esta esquinita que da creo que es muy bono. En esta esquinita para crear como armonía, como aquí está en alto las las barritas, las calabazas las voy a coger un pelín para aquí. Y en la esquinita voy a poner este violetero que ya lo tenía yo en casa, simplemente me he ido al campo y he cogido unas ramitas de secas, lecha o laca. Y justo aquí le he puesto un lacito de yute y le hace como un estilo muy rústico y muy de otoño, me gusta mucho como ha quedado. Y no hemos gastado nada nada para hacer este arreglito floral. Las calabacitas más aquí al centro. Y le voy a poner el micado de vainilla, de la marca de la Casa de los Aromas que me gusta muchísimo. Y pues para que la entrada huelte bien. En este hilajito también voy a estar colocando estos como posavasos o rodajitas de tronquito de madera. Estas también son de Teddy y creo que costaron 2 euros, 2,50 euros. De todas formas, todas las cositas que he comprado, donde las he comprado, los precios y todo, lo tenéis en unos vídeos anteriores. Que, pues eso, para conseguir cositas de otoño en España, que sea fácil. Las voy a poner aquí, el micado que he echado un poquito de acá, y aquí voy a poner los tronquitos de madera. Creo que le da un toque muy rústico a tanto espejo y a tanto cromadito. Creo que así, lo voy a dejar tal que así para que no esté muy calmado y se vea la entrada sencilla, pero muy otoñada. Gracias por ver el video. Y ahora, chicas, siguiendo de aquí, de este lado de la entrada, que realmente por donde entramos a la casa es por esta puerta, acabo de poner este colgantito para poner la corona que hemos estado haciendo en unos vídeos anteriores, como, pues eso, de DIY, porque no las encuentras aquí en España como tal, coronas de otoño, sino que las tienes que hacer tú, y entonces os voy a dar un par de ideitas en uno de los vídeos anteriores de, pues eso, haciendo manualidades para otoño. La voy a estar decorando en la puerta y también le voy a poner un detallito en esta esquina de donde está la cristalera, justo abajito, también un toquecito de otoño. Así que vamos a colocarlo. Y la otra decoración que vamos a estar añadiendole a esta esquina, para que como que se quede todo acorde, este, pues este arreglo, o este, no sé cómo llamarlo, florero, es un ramo de tronquitos con hojitas, calabazas, lleva un poquito de todo. Este lo he conseguido, tal como viene, a este no le he tocado nada, ni le he hecho nada, en Teddy, y me ha costado sobre 6-7 euros. También lo tenéis en el hall de decoración de otoño, que lo tenéis también en el canal. De todas formas, todos los links de decoración de otoño los voy a meter como en una carpeta junto y los voy a dejar descartados en la cajita de información por si queréis verlos todos de golpe hasta que terminemos, porque todavía queda un videíto más decorando el cuarto de baño y mi habitación. Y ya está, pues voy a ponerlo en la esquinita y os enseño cómo ha quedado la entrada ya terminada. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, chicas, me encuentro en el salón de la casa, que es una de las estancias que menos soléis ver porque la tenía y la sigo teniendo sin acabar del todo. No tenía sillas del comedor que ya me han llegado, o sea, esto es el... Estaba deseando que me llegasen para grabar este vídeo. Me faltan cositas, pero es que si esperaba tenerlo todo, no ibais a tener la parte de decoración de el salón. Así que con lo que tengo, hay que aprovechar lo que tengáis y ponerlo bonito, decorarlo a vuestro gusto, etc. Y cuando vayas añadiendole las cosas súper bonitas que te encantan, pues mucho mejor. Pero nos tenemos que, pues eso, adaptarnos y decorar lo que tengamos, sea más, sea menos, más pequeñito, más grande. Yo el año pasado estaba en un pisito de cuarenta y tantos metros cuadrados y decoré en Halloween, decoré en las calabacitas en otoño, decoré en Navidad. Que te tienes que adaptar y poner bonito donde tú vivas, donde estés. Y bueno, y eso es lo que... mi pensamiento, ¿no? Ahora estoy en una casa más grande, pues bueno, tengo más sitio o luce más la decoración. Pero cuando estaba en pisos más pequeños, también he decorado con la misma ilusión, con las mismas ganas. Y al revés, te gastas menos porque lo decoras antes. Así que os voy a enseñar las sillas, que son una pasada, las recomiendo mil por mil. Son buenísimas, de calidad extrema. Yo he cogido unas que son bastante rústicas, pero os las voy a enseñar y llevamos ahí haciendo la decoración del salón. Bueno, chicas, por el canal de blog, ya visteis que me llegaron las sillas y estuvimos montándolas. Bueno, más bien, estuvo el bombón montándolas y yo ayudándole y grabando. Y se montan súper fácil, es solamente enroscar las cuatro patitas. Pesan bastante porque este justo, este modelo, se llama silla Louis XVI. Yo la he comprado en la página web menzo.es o .com, pero también están en Amazon y están en otras páginas, pero no son las mismas. Porque las de Amazon tienen muy malas reseñas, aparentemente es la misma silla, pero no en madera. Es como corcho, aglomerado, algo que pesa muy poco. Y ponían los, teníamos en los comentarios como que las sillas se partían muy fácil, que no pesaban nada y que eran un poco endebles. Estas no, estas sí son de madera, sí pesan bastante, bueno, bastante, lo normal de una silla de que se sabe que es madera. Y mirad, este es el modelo que yo he escogido. La he cogido en madera envejecida, también la tenéis pintada en blanco o en madera, pero más, pues como más fina. Esta está lo más vasto posible, lo más rústico. La he cogido tapizada en tela base, porque también la teníais en terciopelo gris, pero yo las quería en crudito. Y son súper, hiper, mega cómodas. O sea, son comodísimas, tiene acolchadita la espalda y bastante acolchadito el asiento y son súper cómodas, son una maravilla de silla. Las recomiendo mil por mil, si queréis voy a dejar el enlace en la cajita de info y pues ya está. Las que yo también las cogí a muy buen precio, porque estaban sin IVA, entonces me han salido súper bien de precio. Porque las cogí en unos días que pusieron sin IVA, aunque la página esta suele poner varias ofertitas. Así que ya teniendo y habiéndonos presentado mi silla nueva, nos vamos a meter de lleno a decorar el salón que estoy deseando. Bueno chicas, como podéis ver, mi mesa es de cristal y es un toque más glam, que yo antes lo tenía en el salón más así. Y quiero ponerlo más estilo rústico, más elegante, pero no quiero deshacerme, por ejemplo, de mi espejo o de mi mesa que es buenísima y que está nueva. Entonces le quiero ir añadiendo toquecitos naturales para que haga el contraste entre lo glamuroso y lo rústico o lo otoñal. Entonces lo primero que voy a estar haciendo es poner este, como este salvamantel pero es gigante, lo voy a poner como centro de mesa en medio. Pues para eso, para contrarrestar el estilo más glamuroso o más del cristal y el metal, pues le voy a poner este, es como de yute, de cuerdecita, pero es gigante. No es el típico salvamantel pequeño. Todo lo que os pueda dejar el link de la cosita lo dejaréis todo en la caja de información. Gracias. 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 Nos vamos a poner con él el sofá y vais a ver que cambio radical le vamos a estar dando. Veis que está todo blanquito, blanquito y sin ningún toque de color y le vamos a meter vidilla a este sofá. Así que comenzamos. este también es de un bazar de aquí de mi ciudad pero lo tenéis el mismo, el mismo y súper económico más económico de lo que me ha costado a mí en Shein, en Shein la funda de cojines me gusta muchísimo, bueno esta me ha costado más porque trae el relleno y en Shein solamente compras lo que es el exterior la funda, este lo voy a poner por aquí para que se vean los tres y ahora el toque otoñal se lo voy a dar con estos dos que son de Shein, cuestan en torno a los 6 euros y algo 7 es precioso, la calidad es buenísima tiene todas las letritas bordadas y esto es en terciopelo y por atrás igual, he cogido dos, se los voy a estar poniendo a unos rellenos que ya tengo y lo vamos a estar colocando y veréis que toque le da más el toque que le falta, el toque de otoño y bueno chicas ya podéis ir viendo pues el cambio que ha pegado el sofá le da como un toquecito más cálido y más rústico la mesa lo mismo, mi mesa del salón es la típica mesa camilla que aquí en España se usa mucho, pero la tenemos rota, está ya muy viejecita y estoy restaurando no la veis porque la tengo sin acabar pero en los vlogs, en mi canal de vlogs que si no me sigues lo dejo por aquí en Familia Bombonazo y por allí me veis más de diario en Instagram también, que es igual Familia Bombonazo y en cuanto la tenga restaurada os voy a poner una foto por aquí de como la quiero dejar, pero va a quedar súper bonita y la voy a poner con una alfombra grande aquí delante del sofá no vamos a tener mesa tan alta porque comemos en la cocina pero voy a poner una mesa bajita y estoy restaurando una que ya teníamos pero me falta un poquito entonces no la voy a ver en este vídeo porque no la tengo acabada y vamos a seguir ya decorando el mueble del salón y terminamos y hago el room tour del salón así que venga, vamos a ello y le van a dar ese toquecito más otoñal lo voy a poner por aquí que creo que queda tercero We do this every day and I'm still so amazed by you So hold me tight through the night ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!